En la primera temporada está muy presente todo el tema sobrenatural, el tema de los exorcismos, es como la columna vertebral de la temporada o el hilo conductor de lo que va pasando en esta temporada. En esta temporada creo que el monstruo es más el ser humano, en esta trama que sigue tocando el tema del Vaticano y el tema de los milagros, pero de una manera mucho más terrenal, me parece. En mi caso ha sido un rodaje mucho más tranquilo porque la primera temporada estaba muy enfocada en el punto de vista de los enviados, pero creo que en esta temporada se reparten un poco más las historias, Salinas tiene su propia historia, Antequera tiene su propia historia, Emilia tiene su historia, entonces eso.